Dice mi hermana, oye, ¿ya te marcó tu cuñado? Me dijo hoy en la mañana que te iba a llamar para pedirte prestado. ¿Tú crees que la niña le dio un pelotazo a la pantalla y la rompió? Ay no, tu cuñado anda bien enojado. Ya fuimos a ver las pantallas y hay unas bien baratas, hermanito. Vimos una que le gustó tanto de 72 mil pesos. Ay, es su sueño tener una pantalla de esas y es que le encanta ver todo el día la tele. Ay, ayuda. Ay, ayuda.